Una quincena de personas desempleadas con discapacidad de la Fundación para la Promoción de Personas con Discapacidad en Córdoba, PRODE, se formarán entre los meses de octubre y noviembre próximos en tareas como Enfilado, Engastado o Hilado de Joyas en el marco del programa de formación profesional Joyas con Corazón. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el presidente de PRODE, Blas García, han firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo esta iniciativa que alcanza así su segunda edición. La institución provincial destina 8.000 euros a esta acción que permitirá la financiación tanto de las materias primas que se emplearán en los talleres como del desplazamiento de los alumnos a la Escuela de Joyería de Córdoba donde desarrollarán el programa formativo. A lo largo de las 50 horas lectivas programadas los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para la elaboración de elementos de joyería y bisutería que posteriormente PRODE comercializará a través de su plataforma de venta de productos online www.yosiquec.com. El máximo responsable de la Diputación, Antonio Ruiz, ha destacado el trabajo desarrollado por PRODE en los últimos años en materia de inserción laboral de personas con discapacidad y dependencia, así como su interés por potenciar las capacidades únicas de cada uno de sus miembros de cara a que encuentren el puesto donde mejor puedan desarrollar sus habilidades. En su primera edición, desarrollada el pasado febrero, los 15 alumnos participantes realizaron mil piezas basadas en diseños realizados por los propios usuarios de PRODE para vender a través de internet. Todos ellos con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y en su mayoría discapacitados intelectuales están afechados y integrados en la nueva línea de joyería creada en el Centro Especial de Empleo Yo Sí Que Sé. El proceso de selección de los alumnos se realizó en 350 candidatos presentados por PRODE a partir del perfil de competencias óptimas que elaboró la Escuela de Joyería con el objetivo de garantizar el éxito de la acción formativa y la inserción laboral de los participantes.